Hey yo, what's up, la zona is back, motherfuck, dude, wanna be like up, it this is real, mientras que esto suena real, se convierte en un rap, yo la sumisit de Lima, hasta que para el vinil, regresamos, no estábamos pegados, sino sentados, escuchando atentos a todos esos carajitos, alumbrados, que se creen los pa'os, por tener parte de tema grabados, y por llegarse pa' la plaza, Fritalia era arrebatado, este rap serio, mijo, como en los tiempos de ayer, se escucha bien como The Press, y como Travis Calle Quest, yes, ¿sabes cómo lo hacemos? Con el micro y la libreta, solo lanzamos dos letras pa' que respeten los haters, ya no me gusta decir que hago rap pesado, eso se los dejo de criterio a alguien que tengo al lado, por eso los hago callao, pa' que no salga cualquiera, decime a mi que todo el rap me tiene el ego alzao, machao, ya, guay, guay, yo el rap serio on the ground, pelado. Muchos exigen respeto, el cual uno se han ganado, se cree lo más arrecho, pues no me han intimidado, si se comparan conmigo, mejor de un paso al costao, porque no tengo ego, pero van hacia arrollao, no porque sea violento, yo me voy a lo rapiao, relajado agarro el micro, y enemigo olvidado, no digo que tenga mucho, pues mi problema no está, no si te está buscando veo, pero siempre hay un montao, cuando suena el bongo y caja, me siento como el diablao, lo mejor por ese talento es que muchos de mi han hablado, no estoy como esos boletas que andan por ahí todo fumado, por fumar no asomar la pera, ya andan bien pelado, la zona otra vez ha muerto, no piensen que ando pegado, siempre ando pendiente de los que apoyo me han dado, de mi familia, mis amigos, de los que ando rodeado, así es que me la vacilo con lo que real se ha comportado, aunque sean tres pelagatos, no quiero un falso a mi lado, yo he visto mucho las caras y el corazón no he encontrado, así dice Ruben Brady, si no entiende no me importa, ahí se las dejo y chao, 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 ya, se grita ahí pa' ahorita, dice, a los clásicos nunca suena básico, con herramienta en manos, yo vi que suena muy ácido, me centré en el tema mientras yo veía que fluía la tinta que corría con la melodía, no sabía que muchos decían que venía con libretas llenas manos pero con letras vacías, tan pero da fuerza ese relato, tanto así que los tengo partiendo el cuello cada rato, emocionados como un niño con un nuevo gato, como tú escuchando a la Sony que la gengibato, como yo escribí diciendo que lo apita mato, un trapazo arrimando por los escraches y los frutos, escúchate mi jo pa' como es que se raspea, que aunque no saquemos temas pues ya estamos en la pelea, idea, que no andamos aquí por forma fe, menos por buscar un puerto ni ser el chivo que mamea, pero veo, no me digas que canta por tanto, porque muchos cantan sí, pero con cual talento pa' esto, en la persona a, pa' que escuche el rap real, pa' pa' haciendo rap, pa' Tu mi ingresa, tu una buah, make it Tu propio, guárralo Greetings, exalted ones Gracias por ver el video